¿Sabías que la alimentación es tu derecho? Todas las personas, así como sus familias, tienen derecho a un nivel de vida que asegure la salud y el bienestar. En especial, una alimentación adecuada para tener una vida digna, sana y activa. Así como a los medios para tener acceso a los alimentos. El derecho a la alimentación, a partir de los principios de igualdad y no discriminación, requiere que se preste atención especial a diferentes personas que se hallan en situación de vulnerabilidad, sin importar su raza, edad, sexo, idioma, religión, opinión política, origen social, nacimiento u otra condición. El Estado debe proveer una atmósfera propicia en la que las personas puedan utilizar su pleno potencial para la producción de alimentos, el cultivo de la tierra, la ganadería y la pesca, entre otros. El Estado, al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se compromete a respetar, proteger y cumplir el derecho a la alimentación del pueblo que habita dentro de sus fronteras. En ese sentido, ningún individuo, ley, grupo, empresa privada o pública o cualquier otra instancia puede interponerse o evitar que las personas cumplan con su derecho a la alimentación. Además, los alimentos deben ser seguros para el consumo humano y estar libres de sustancias nocivas, deben ser asequibles económicamente y deben estar disponibles para su venta en mercados y comercios. Tener alimentos más seguros implica también proteger las tierras para cultivo o ganadería, que sustenten a una familia o comunidad, frente a amenazas como la contaminación, la destrucción o su uso para otros fines particulares. Sabemos que los alimentos contienen una cantidad de nutrientes que son necesarios para la vida. Por eso, el Estado debe regular, monitorear y vigilar que toda la comida producida, dentro o fuera del país, tenga el valor nutricional adecuado para todas las personas y sus familias. La alimentación adecuada juega un papel fundamental en la nutrición y la salud. Todos y todas necesitamos una alimentación equilibrada, compuesta por una variedad de alimentos que proporcionen diferentes tipos y cantidades de los nutrientes que el cuerpo requiere para mantenerse en un buen estado de salud. El Estado debe asegurar el acceso de todas las personas a los recursos y a los medios que permitan acceder a medios de vida dignos, incluida la salud alimentaria, esto incluye la aplicación de programas de reforma agraria, reglamentos relativos a un ingreso mínimo, la adopción de políticas alimentarias, la mejora de los programas de alimentación y nutrición, y asegurar que los proyectos de desarrollo consideren la nutrición. La alimentación de calidad y accesible es tu derecho. ¡Conócelo y exígelo!